Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi cel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendimos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Quiero darte mi disputa Mi amor el mal de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina la segura Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses, sé que es donde estés Ya pasó más de un mes, yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses, sé que es donde estés Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Y solo espero que si no puedes ver Quiero sentir bien Quiero que se conmigo siempre te cuide Dios Tú y zoas unストnis